Una amiga muy querida me dijo, Por primera vez en tu vida estás siendo vos para vos, y todo lo demás viene después. Eso es estar soltera para mí. Fui madre muy joven y hoy mis cuatro hijos son adultos. Estuve en pareja gran parte de mi vida. Ambas cosas las hice con aciertos y también errores. Y en esa ensalada me perdí. Hoy hace tres años estoy sola y no tengo recuerdos de haber sentido estas sensación antes. Entonces entenderán que es un mundo nuevo para mí. Pasé por diferentes estados en esta nueva etapa. El primer año no soportaba la soledad. No estaba acostumbrada a estar tanto tiempo consigo misma. Toda la energía que ponía en sus hijos y en sus parejas quedó sin destinatario y le produjo angustia y desconcierto. No sabía qué hacer con su tiempo. Pero un día todo cambió y empezó a entender que le tocaba a ella. En lugar de pensar en los demás era su momento. Y a partir de ese instante todo lo que vino fue disfrute. Cocinar sin obligación, solo por placer. Tener toda la cama para ella. Comprarse flores, ir al cine, a bailar, como le gusta bailar. Frecuentar a sus amigos. Estar más disponible. Mirar el cielo todos los días. Tener una cita en la casa de un total desconocido. Escribir la de que le gusta. Hace y deshace sin consensuar con nadie. Me regalaron un dildo y un dato importante es el primero en mi haber. Se lo regalamos nosotras. Lo tengo hace un par de meses, pero por diferentes motivos lo empecé a usar hace dos semanas. Creo que elijo guardarme lo que tengo para decir al respecto. Es muy íntimo. Sí les puedo contar que me filmé. Acomodé el teléfono para que solo se viera mi cara. Quería ver cómo me veía en ese momento. Debo decir que mis amigas saben hacer regalos. Disfruta su trabajo. Está más conectada con sus hijos y sin postergarse. Se regala flores. Lee mucho. Va al teatro. En este periodo dejó toda la medicación que le acompañó durante años. Y siente que su salud mental está en su mejor momento. No uso aplicaciones. Todavía no estoy lista. Hay algunas cosas que en el plano sexual me gustaría probar. Sexo ocasional. Estar con una mujer. Un trío. Tuvo atracones de chocolate yote en la cama. Y lo vivió como si fuera un orgasmo. Escucha mucha música. Mucho más que antes. Aprendió a decir que no cuando lo siente. Hace poco hablando con una amiga también soltera. Le dijo. Conocé a alguien pronto. Mirá que de esta no se vuelve. Y cuanto más tiempo pase. Más te va a costar ceder espacios para la pareja. Cuando escucha amigos hablar de la problemática de sus relaciones. Se dice. ¿Realmente quiero estar nuevamente en ese lugar? Por ahora elijo disfrutar este momento. Ya habrá tiempo para pensar si estoy lista para volver a empezar. Y si lo hago mi lema será. Incendio o nada. Estar sola al final no es un mal negocio. Simplemente tiene mala prensa. Como saben, el principio de esta soltería no fue un momento muy grato para mi vida. Porque escuchaste esa mala prensa. Total. Total. No, no solamente por eso. Estaba sanando un montón de cosas. Fue muy duro. Salió de un vínculo de muchos años. Y difícil. Sí. Cómo saliste. Sí. Sí. Y creo que con la vuelta a Argentina, digo, ¿no? Hubo un montón de cambios paralelos a lo que ya es separarse y todo ese vacío que genera. También volviste a Argentina después de cuántos años. No, pero es una persona que estuvo sola toda, estuvo acompañada toda su vida. Toda su vida. Exactamente. Yo me pareja toda la vida. No sabías cómo es. No, ¿y qué pasaba? Un vértigo. Esta situación de encontrarme sola, en la cama, en cosas que no estaba acostumbrada, no me gustaba. Era desconocido, pero a la vez no me hallaba. Y ahora, así. Me encanta. Y de repente un día, en este lapso de tres años, no sé qué pasó. Hice un clic y ahí cambió todo. Y creo que es el mejor estado, más allá de los hijos y las parejas, es el mejor estado en el que estoy en mi vida entera. En mi vida entera. Yo es el momento... En el que has estado. Sí, el momento que mejor te veo y te conozco hace cuánto tiempo, 25 años. ¿Cuánto tiempo tardaste de dormir así en una puntita a tomar la cama entera? Un año y medio. Un año y medio. Pero no es que dormía en la puntita y tenía una montaña de almohadones. Yo me acuerdo cuando te separaste, que te vi, te querían presentar gente y yo te dije, te va a tomar un año. Date un año. No sos tu mejor versión de vos misma en este momento. ¿Por qué querrías conocer a alguien? No me olvido de ese día. ¿Te acordás que fuiste a buscar a ti la casa? Bueno, perdón. Me recuerdo, tu casa. Sí. Y yo me lo recordé ese dicho tuyo, esa frase, porque pasaba el tiempo y pasó el año. Y yo decía, no, esto no pasa, no va a pasar nunca. Y sí, pasó. De repente un día se acabó. El duelo termina, sanás y das la vuelta. De todas formas, yo creo, ustedes saben que yo soy la porrista de las solteras. Porque creo que, sobre todo... Suena raro la porrista de las solteras. No, estoy todo el tiempo celebrando la soltería de las mujeres. Mis amigas lo saben, pero sobre todo porque siento que históricamente se celebra la mujer esposa, la mujer novia, la mujer comprometida, la mujer madre. Cuando no es el único destino de las mujeres, y todas, hemos escuchado, mientras crecíamos, se quedó sola, se va a quedar sola, casi como una amenaza. Y antes era... Como si fuera lo peor que nos podía pasar. Y el destino inevitable de algunas mujeres que en realidad hubieran querido encontrarse con lo que se supone que uno tiene que buscar toda la vida, que es el amor de un hombre. Y antes era acá... No es así. Ella era, ya estabas para vestir santos, ahora después al lado de los 30. Como si la mujer quedara incompleta si no tiene un hombre al lado. De todas formas, yo he estado en pareja en muchos momentos de mi vida y he sido completamente feliz. Y ustedes saben que cuando me enamoro me tiro de cabeza. Pero creo que saber estar sola es muy importante porque hay menos chances de que una se quede en una relación que te provoca más vacío que plenitud. Estoy de acuerdo. Y creo que hay muchas mujeres que no saben estar solas y entonces terminan en lugares equivocados. Yo aprendí a través de la marca, nuestra marca que son para mujeres y que vos celebraste mucho a través de la marca y creando la marca y el ADN de lo que es eso. Nosotros tenemos una frase que es al fin solas. Y yo muchas veces me río y una mina que no quiere estar sola y recibe la frase en la tirita, en la ropa, al fin solas. No, no quiero estar sola. Y yo aprendí a observarte a vos, el celebrar tus momentos, tus tiempos, tu casa, tus espacios, tus esquinas. Porque para mí es un universo genial. Es más, cuando yo me separo del padre de mi hijo y me quedo en mi casa con mi hijo y me doy cuenta que no hay ropa de otro. Pero es lo que dice ella en un momento cuando el dolor ya se va y el duelo lo pasaste. Y qué sé yo, decís, Dios mío, esto es lo que quiero para... De hecho, hoy creo que si tuviera una pareja nueva, no me veo conviviendo. De hecho, a mí hace poco me dijiste que no volverías a dormir con alguien, que para mí es lo mejor de estar con alguien. No, tengo mucha fobia, me parece que dormir es un asunto como que no entiendo por qué la gente quiere dormir junta. Pero eso es aparte. Pero realmente no me veo como otra vez mezclando hijos de uno, hijos de otro, el despelote, los malos humores. Me parece que... Pero igualmente supongamos que eso sucede estando en pareja. Yo lo que creo es que estar sola tiene, como dijo Anita, muy mala prensa. Y como dijo Clarice Lispector, que es una autora que me encanta, la soledad a veces es un lujo. Bueno, yo opino como vos, pero me costó mucho darme cuenta, porque cuando era chica pasaba, antes de terminar con uno, hacía como un paso a mano. Y me di cuenta cuando empecé a estar sola, porque hasta los 30 estaba de novia. Sí, hasta los 30 siempre estuve de novia. Y en un momento dije, bueno, basta y empecé a laburar la soledad. Y empecé a escuchar por qué no podía estar sola, porque me comí cada bofe, chicas, por no bancarme la soledad. Y claro, porque cuando estaba sola, empecé a escuchar las voces que había dentro mío, y que era lo que no me bancaba de estar sola. Y tuve que empezar a laburar con Andrea, porque había algo que no me bancaba de mi propia convivencia. Porque si no, estar sola es eso, lo que vos decís, Juli, es un planazo. ¿Qué era lo que me hacía ruido de estar conmigo? ¿Viste? De no poder estar sola. Entra cuchillo, salen las tripas. Entra cuchillo, salen las tripas. Hasta que el mejor plan fue mi propia compañía. Pero fue un laburo, y lo que opino es lo que dice ella, ¿no? Porque uno no puede generar una relación si vos no estás sólido. Sí, si no te gustás vos. Entonces, si yo no pruebo la soledad y no estoy contenta conmigo misma, es imposible que yo pueda tener una relación con alguien, porque lo que estoy haciendo es tapando mis propias voces. En mi caso, me pasa muy parecido a vos. Siempre salté de adolescente también. Me separaba y ya tenía ahí dos o tres en carpeta. Y volví a estar de novia. Y después de más grande, tuve intervalos, que salía con gente más casualmente. Pero en el fondo... No es menor que nosotras venimos de familia numerosa. No es que algún día estábamos solas en casa. Siempre... Yo disfruto igual de estar sola, ¿eh? Pero sentir que hay un otro... Yo siento eso también. Y nada, lo que me pasó es que, bueno, tuve una etapa de soltería en el medio, pero siempre en el fondo estaba queriendo enamorarme y sentir que había un otro que esté ahí conmigo para compartir, para hacer música, para apoyarme. Y yo pensaba, bueno, es porque soy romántica y porque me gusta estar en pareja y hacer planes con pareja, pero no puedo dejar de tener en cuenta que vengo de una mamá también, que es de una generación donde estar en pareja era estar protegida. Hay gente que viene todo el tiempo con los novios o las novias, pienso, no tenés vida. A mí me gusta estar... No tiene el otro algo que hacer que no sea estar pegado. Me irrita. A mí me gusta estar sola y me siento bien conmigo, pero me pasa eso que quedo como... Termino un vínculo y quedo deambulando, ¿viste? Como los pasillos del amor a ver cuándo se reencarna. Porque el amor me pone en... En los cajes, en los cajes, en los cajes, en los cajes. Porque el amor como... En las venidas de frente. Porque el amor como que me da un eje, ¿no? Si no, me pierdo con amistades, salgo y me da tranquilidad a mí el amor. Pero vos también sos la persona más social que conozco. No hay persona que salga más que vos, Fernanda. Pero el amor, ya sé, pero el amor me da como un eje, me centra, me da paz. A mí me pasa algo con la cucharita. Me da paz. Es más, he fingido relaciones que sabía que iban a tener principio y fin para... Me mentía a mí misma, como tipo, te amo. Sabía que estaba mintiendo, tipo, me la mentía más falso del mundo. Pero decía, bueno, dos meses. Y me mentía en relaciones. Después crecí, no lo hice más. Tuve muchos años soltera. Pero necesitaba tener una mentira. Un amor de mentira. Yo sabía que era una mentira. Y a ella le gusta mucho dormir con gente más que a todas las demás. ¿Cuántas veces? ¿Te acuerdas cómo me dijiste? Ey, che, pero este pibe. Y yo te dije, poca vida, amiga, poca vida. Estoy buscando el amor eterno. ¿Te acordás? Sí, todos, Messi, a poca vida. Todos tenían poca vida. Pero yo siempre supe quiénes tenían poca vida. No, igual este no es, Messi. Igual este no es. Yo busco el amor eterno. Yo busco el amor para todo... Pero ni siquiera para toda la vida. Para la eternidad. Pero sé que tienen poca vida. A mí le gusta dormir cucharita. Yo busco el amor. A mí me encanta el amor. Claro, lo lindo para mí es como tener un compañero al lado y no intentar llenar un vacío, que es a veces en lo que me reconozco que hago, con esta cosa de que estás protegida, estás apoyada, estás bien. Si estás en pareja, está como esta voz de mi mamá. Y pienso lo que vos decís, que es mucho mejor la elección de pareja cuando no necesitas que alguien te apoye, que alguien te proteja, sino que estás bien y alguien llega y va con vos. ¿Qué ibas a decir, Anita? Entiendo lo que dicen del amor. Yo estuve en esa situación, pero hoy celebro estar soltera. Me encanta. Es como Tonino Carotone. Lo que me falta es alguna... Pero vos estuviste casada 20 años. Claro. ¿20? Una relación anterior. ¿Y la anterior cuántas eran? ¿20? ¿También? No, 20 años. Ya, claro, ¿cuántas tengo? No, 20 años. ¿Estás como Tonino Carotone, me cago en el amor? No, no. No, me encantaría... No, yo en el amor romántico un poco sí me cago, porque pienso que es medio una fantochada. Igual después me enamoro, me olvido de esto, pero mis momentos de más lucidez y de mayor enfoque son siempre cuando estoy soltera. Es lo puesto. La marca de pijamas la hicimos soltera. El libro para niñas lo hicimos, yo estaba soltera. Los programas de televisión de los que más orgullosa estuve estaba soltera. No es casualidad. Hay una energía que hace así en el trabajo. Pero es lo opuesto mío. Yo hice todos los proyectos siempre en pareja. Y los proyectos anteriores a nuestros proyectos juntos... Vos hiciste el primer boceto de los pijamas desde la sala de partos. Pero pará, me da... Desde que te separaste te fuiste para arriba como pedo de buzo. ¿Qué estás diciendo? También, también, pero yo he hecho mucho proyecto y... Pero es verdad. Pará. Es como la canción de este... ¿Cómo es que se llama? Desde que te perdí... Ah, sí, sí, sí. Te están enamorando toda la vida. Bueno, Julieta me dijo una vez... A vos te tiraron con polvito de estrella, ¿no? Yo te dije una vez. Sí, sí. Pero desde que te separaste te fuiste... Pero igual también estando en pareja hice muchísimos proyectos. Muchísimos. Y mi pareja anterior también. Muchísimos proyectos. A mí me da un eje. Me enfoca. Entonces es una persona exitosa. A mí no me enfoca. Yo me pierdo en el otro. Vos te pareces en el otro. Sí, sí, yo siempre le digo a ella... Bueno, ahora en este tiempo le digo... Yo siento que te conozco más ahora, este año, un poco el año pasado. No por mi hermano, lo amo a mi hermano, pero te descubriste a vos y te diste como... Tenés una voz ahora como propia. Sí. Pero no culpa del otro, claro, exacto. No, no, es vos que te perdés en el otro. No es un juego que me planteaba el otro. Es algo mío, propio. En general siempre es algo propio. Es que lo que pasa es que, bueno, yo entiendo porque a mí a veces me pasa lo mismo. Yo tengo que lograr tener el equilibrio. Pero bueno, es algo de ese equilibrio. También pienso que es un momento, en el momento de la vida en el que estás, ¿no? Cuando tenés veintes es como, bueno, soltería. Hay una ansiedad cuando ya, ponele que querías ser madre, ya fuiste madre, que es lo que nos pasa a nosotras dos. Bueno, a vos también. Se te baja. Hay como una ansiedad que ya se baja. En general las ansiedades de la vida se bajan bastante. Por eso se puede decir que... Hay como el apuro de si querías una familia, armar la familia, si querías un hijo, haberlo tenido. Y en un momento es como, ok, todo lo que venga suma o no, o que no venga. Pero yo estoy bien, digamos. Pero por eso, a los 20, la etapa de los 20 después se repite en otro momento. La etapa de los 20 para mí es... No entiendo por qué las cosas... No, no se repite la etapa de los 20. Pero a nivel aventura. Volvés a ir a bailar, volvés a hablar, volvés a hablar, volvés a hablar. Y los 40 es la bomba. Es ideal, sí, es el sumus. Sí, pero los 40 con el cuerpo de los 20. No, no, con el 40. Yo siempre... ¿Cómo que tenés el cuerpo de los 20? No, no, no. Yo siento que estoy mejor ahora que los 20. Y yo no tengo más 40, pero con el cuerpo de los 40. La cara, el cuerpo, la cabeza. Todos los 40 para mí, los 40 es la mejor edad. Sí, mira, no es la primera persona que escucho. Yo todavía no tengo 40, pero no es la primera persona que escucho que me dice, y me acuerdo me lo dicen, o sea, muchas compañeras que he laburado, me decían, Andrea, quédate tranquila. ¿Vas a bajar esa energía que tenés? Andrea Pietra era una, Nancy, duplera a otro. Me decían, Andrea, vos quedás tranquila, ya vas a bajar esa energía. Yo tenía la misma energía que vos a esa edad. No te puedo explicar las cosas que he hecho. Ya te vas a bajar. Te tranquilizás. Y a los 40 vas a la mejor edad. Y vas a decir a mi mamá. Te tranquilizás. No sé por qué estaba tan preocupada por todo. Bajan las ansiedades de una manera así como geniales. Yo me acuerdo cuando me separé de mi primer matrimonio, tenía 30, 30, 31. Y me acuerdo mi abuela me dijo, si vos no estás feliz, mi amor. Mi abuela que tiene mil años, tiene 28 años. Me dijo, séparate, yo te apoyo. Y mi mamá me... No sé si que te dijo, andá al arbolito de... ¿Qué? Mi mamá me dijo... No me dijo nada. Me apoyó en todo. Pero me acuerdo la preocupación. O sea, en la edad en la que ya te habías casado y tenías que empezar a tener hijos, yo elegí separarme y nunca sentí como ese miedo. Pero me acuerdo que en un momento salí, había ido al toalete y salgo y le digo a mi mamá, mami, yo no voy a estar sola. No te preocupes. Como un momento de luz que tuve, tipo... No es una preocupación de mi existencia estar sola. Eso que nos inculcan. O mi tía que me agarró y me dijo, mi amor, no te separes. Que está difícil la calle, como te dijeron a vos, lo de la pareja, ¿no? Claro, y vos decís... Muy bien, no soy feliz con el castigo. Agarrá lo primero que venga. No, no, quedate con este que vale la pena, porque después no vas a encontrar. Pero es la cabeza que tienen. Es la cabeza que tienen. Es la cabeza que tenían. Pero por eso, chicas, para mí hay que celebrar lo otro, porque es lo menos celebrado. Y es una pena. Es una pena que las chicas crezcan pensando que el fin es este. Igual esta nueva generación de la que hablábamos antes no lo piensan más. No, no lo piensas, sí. Pero es un delirio. Chicas, cada vez que veo a mi abuela... Si se une las trompas a los 20 años... Pero además, de verdad, el mundo está lleno de cosas muy hermosas para disfrutar. Y no todas son en pareja. No todas son en pareja. Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, es genial. Pero por eso está bueno poder decir, bueno, quiero tener una pareja. Igual, por un lado, paralelamente, me voy de viaje con mis amigas y que él también puede hacer lo mismo. Mi hermana... Pero vos y yo hicimos un viaje, que se lo he dicho a todos mis novios y me odian, pero nunca me reí tanto en mi vida cuando me fui con vos a un novio solas. Sí, sí, sí. Y he viajado a lugares preciosos con novios y qué sé yo. Viajar con una amiga... Bueno, en cuáles vacaciones fueron con amigos. Mi hermana está casada y el marido se va a viajar con amigos y mi hermana se va a viajar con amigas. Bueno, eso es otra cosa. Si estás en pareja, mantener una individualidad. Esto de lo que yo te digo, hay parejas que no se separan. Que vos decís, es una locura. Yo también, siempre que estuve en pareja, supe como tener a mis amigas y mantener mis encuentros. Bueno, vos tuviste un matrimonio donde el tipo vivía en no sé cuántos kilómetros de distancia. Sí, era muy sano eso también. Yo no supe hacer eso. Por eso ahora todo este mundo, las amigas y todo eso, es lo más. Me encanta. Nunca lo había vivido porque de verdad no supe hacerlo. Es que estás en tu mejor momento. Para mí tiene que ver un montón con todo lo que viviste y también con la edad en la que estás, en donde tus hijos ya no estás maternando tanto. Bueno, lo que pasa es que Anita tuvo... Es lo que le pasó en la vida, ¿no? De repente ella vivía acá, se fue a vivir a otro lugar, ahí se alejó de todo su mundo. Digo, tiene que ver un poco con eso. Ahora volvió y se vuelve a reencontrar con toda su gente. Digo, tiene que ver un poco con el tipo de vida que llevaste. Sí, pero aparte siento que realmente ella es una mina que nunca se concibió soltera. Claro, ¿a qué edad tuviste tu primer hijo? Sí, y que estás haciendo un viaje hacia vos, o sea, es con vos misma el tema. O sea, que al fin y al cabo es... Uno está las 24 horas del día con uno mismo. O sea, vos estás conmigo... Eso siempre es con uno, es la más importante de tu vida. Exacto, exacto, es la más importante porque siempre estás con vos. Desde que naces hasta que te morís y las 24 horas del día. Porque a mí me puede pasar cualquier cosa con cualquiera, hasta con pareja, con un amigo, con lo que sea. Pero yo estoy las 24 horas del día conmigo, imagínense. Pero puedo estar, ¿sabés lo que es aguantarme a mí? Digo, entonces a veces digo, che, boludo, Andrea, cambia porque me tenés el huevo al plato. Y tengo que laburar en mí, porque ni yo a veces me aguanto. Entonces, trabajar con uno mismo es lo mejor que te puede pasar. Ahí está, es el mejor negocio que tiene uno mismo, ¿viste? Invertir en laburar con uno mismo, ¿viste? Por eso está buena la soltería, porque cuando vos estás solo con vos, estás laburando con vos mismo, te encontrás con vos mismo, con las cosas que te molestan, te viste, empezás a pensar... ¿Qué me gusta? Empezás a pensar, ¿qué me gusta? ¿Qué me gusta? La gente que está siempre en pareja, ¿qué les gustará? ¿Qué películas elegirán ver si no estuvieran con esta persona? ¿A qué lugares de viaje irían si no estuvieran con esta persona que elige por ellos? Eso es lo que digo, como son momentos muy... Exacto. Son tesoros esos momentos. Yo estoy ahora en ese momento, recientemente separada y nada, y todo lo tengo que decidir yo por mí y en esta cosa que para mí es una baja, a las citas y todo, tampoco lo disfruto mucho, pero siento que es un momento necesario y a la vez digo, en el momento de la vida en el que estoy, bueno, sí, me gustaría tener una familia, ya lo dije. El perro. El perro, lejos de tu familia. Ah, pensé hablar de tu perro. No, tu perro. Pero está bueno conocerte, ¿no? Que dijiste que el perro, que te querías un perro. Es el mejor viaje que te vas a pegar en tu vida, meterte adentro tuyo y a ver quién carajo sos. Cuando se pone ansiosa, yo se lo digo. Lo que pasa es que la soledad, chicas, no tiene que ver con una persona, tiene que ver una sensación con una, no si tenés a alguien o no al lado, no es que si tenés a alguien no estás solo y si no tenés a alguien estás solo. Es una sensación. Todas estuvimos en pareja y nos sentimos profundamente solas, por eso digo, las relaciones de pareja son buenas cuando funcionan, cuando no funcionan son un pelotazo. Estás más solo igual, cuando estás más solo que estando solo. ¿Cuántas veces les pasó que no saben, que se encontraron diciendo, che, ¿qué carajo quiero? O que alguien viene y te pregunta, che, ¿qué querés, qué querés? Y la verdad es que no sé qué quiero. O sea, digo, a veces necesitas tiempo para pensar y el otro viene a preguntarte y quiere ir más rápido de lo que uno mismo va. Bueno, separate y así estamos las dos solas. No, bueno, yo no estuve muchos, muchos años solas pensando y laburando. Y entra cuchillo, sale, las tripas, entra cuchillo. Digo, no es que fui a terapia un mes por semana. ¿En qué momento estuviste sola? Y estuve desde los 29 hasta ahora, porque bueno. Los vínculos de, hay muy pocas parejas que uno las ve y dice, guau, qué buena pareja. Sí, pero hay que ver qué contadas son geniales. Sí, pero hay que ver qué pasó, qué pasaba en silencio. Como la doble vida de ella, ¿viste? La que vos conoces y la que tiene oculta. No, pero hay gente que duraron años. Yo creo que la que encontró la vuelta, es muy difícil, ¿eh? Pero yo creo que hay gente que la encontró la vuelta. Bueno, Darín, Vicentico, como gente que ves que está hace mil años y las ves y decís. Me subyuga. Qué lindo. Con todo lo que no creo en el amor romántico, me subyugan esas parejas. Es muy lindo, pero eso es. Las amo. Me producen una admiración, pero terrible. Pero es lo que menos ves. La realidad es esa. Lo que más ves es gente hastiada. Yo te he escuchado. Bueno, pero es algo para aspirarte. Yo te he escuchado estar en pareja y decirle a tus parejas, me lo has contado, tipo, yo no creo en el amor para siempre. Y el tipo algo así. El tipo tremendo que te digan eso. No, yo lo que sí les dije siempre a todos mis novios es entiendo la fragilidad del amor y tenés que saber que soy una persona que también estaba bien antes de conocerte y probablemente esté, o sea, de verdad. O sea, lo digo estando en pareja también. Yo me tengo a mí. Cuento con eso. Después vemos todo lo demás. Estoy de acuerdo. Completamente de acuerdo. Bueno, eso es como una... A mí me ha pasado también de decirlo. Pero es como diciendo, bueno, si yo un día no estás, yo voy a sobrevivir. Es algo conceptual. Es algo conceptual. Yo sufro un montón. Hubo un momento de pandemia que estabas hablando de esto de sufrir mucho. Llorabas con el barbijo puesto por la calle. Ah, sí, mi último novio. Bueno, para nosotros... Pero hablar por la calle es hermoso. Para nosotros nos conocimos, apenas yo te conocí, eso fue lo que nos unió, ¿te acordás? Estabas en un momento medio... Sí. Sí, pero superá rápido esa relación. Pero sí, estaba recién separada. Porque yo te di amor. Y ahí nos fuimos de viaje juntas y todo el mundo decían que estábamos hablando. Que nos ponían tijeritas los hipócritas. Todo el tiempo te inventaron a vos o no. Durante toda tu vida te inventaron romances. Durante toda mi vida, pero lo de Andrea fue el rumor más fuerte. Hace poco me pusieron eso. Ves, andaba con Julita Ortega. Siguen pensando que nosotras... Tijeretearan. A mí mis mejores, volviendo a lo que hablábamos antes, mis mejores parejas, quiero decir, que duraron a largo plazo, me encontraron parada en mi mejor momento. Laboralmente o en mi vida. Es fuerte. Es verdad. No, lo que quiero decir es que en ese momento estuve fuerte y ahí conocí a alguien. Yo quiero decir que ella es así siempre y es súper irritante. Porque ningún problema que se hable de acá le pasa a ella. No. Ninguno. No, pero lo que estoy diciendo... De hecho, no le digo que tiene problemas. No tiene que... No, sí tengo problemas. A ver tu mejor momento. ¿Cuáles son tus problemas? No lidio bien con el conflicto. ¿No qué? No lidio bien con el conflicto. ¿Por qué no tenés conflictos? No, sí, sí. Juli, por ejemplo, le va la yugular al conflicto. Yo no le voy a yugular. Me te esquivo el bulto. ¿Tagona? Me cuesta, me cuesta lidiar con el conflicto. Yo soy mucho más combativa si ella es recontra... Me cuesta muchísimo. No, internamente me cuesta muchísimo. Lo sufro. Pero quiero saber tus momentos que tus parejas... No, lo que quiero decir es cuando yo estuve... ¿Qué suerte tuviste? No, 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 no es eso lo que estoy diciendo. Así como le dije a Anita, esperá porque te va a tardar un tiempo sanar el duelo. No es el mejor momento para que alguien te conozca porque no estás en tu mejor versión. Me hizo llevarlo a un campo a cuatro horas de Buenos Aires para que conozca a alguien al pedo. Yo dije que no estaba de acuerdo. Al pedo fue. Le dije no te llevo más a ninguna duda. No, no, esperá, sí. Pasaron cosas. No, no, pero igual... Ah, sí, pero mucho después. Fuiste vos la que insistió, insistió, insistió. Y yo no estuve de acuerdo con eso, ¿te acordás? No, no, y ya sé, pero... Ah, tu culpa. Fui para que vos... Bueno, termino de redondar mi concepto para que no te grites mucho. Nunca más, no sabes lo lejos que era Rosario. Sí. Cinco horas. Entonces, en esos momentos en que estuve en mis fragilidades, periodos posteriores a separarme de alguien, de estar triste, de tener un vacío existencial tremendo... Ah, bueno, sufrís. Sí, claro que sí. Hay corazón ahí. Tienes sangre. Hay corazón. Hay algo que late. Sufre moderadamente. Hay algo que late. Sufre moderadamente. Yo nunca la vi llorar. En ese momento... Con eso te digo todo. En ese momento... No fueron esos momentos que conocí a alguien, no busqué a alguien. Los conocí cuando me reconstruí, estuve fuerte y ahí fue cuando logré entablar vínculos a largo plazo. Cuando estuve fuerte, eso quise decir. ¿Julieta? No, que no. Te quiere conmover, viste, Julieta. No, pero vos sos... La verdad que sos una mina re fuerte casi... Yo te diría que siempre. Es muy admirable eso. No es irónico lo que te digo, ¿eh? No, no. Son re fuerte. Cuando yo te conocí a vos, estaba en un periodo re feo. Estaba como un vacío tremendo. Estabas con el menage una vez por semana. Eso no significa que no tuviera tristezas y vacíos profundos. ¿Qué pasa? ¿Qué es el menage? Entiendo. Ah. Ella le decía menage. Le decía el menage semanal. Lo quería hacer como más fina. Bueno, estaba tapando. ¿No ves que te digo? Estaba tapando. No, estaba tapando. Estaba pasando genial. Estaba tapando. No, eso. Para mí es importante estar fuerte y estar sólida con una para poder entrelar un vínculo. Eso ni hablar. Eso es lo que quería decir. Exacto. Eso es lo que estaba diciendo. Estamos de acuerdo. Pero es muy importante también poder elegir, ¿viste? Que las mujeres puedan elegir. No siempre se elige estar emparejado. Y está muy bien eso. No es lo único que nos puede pasar. No puede pasar un montón de cosas. Es que si no estás sólida, no podés elegir. Porque lo que haces es pegar un manotazo dado para tapar ese vacío. ¿Entendés? Pero en esos vacíos yo nunca me puse en pareja. En esos vacíos me transcurrí, dejé que sanar, no sé ni cómo me reconstruí. Y recién ahí cuando estuve re fuerte, me pasó, todos los vínculos que he tenido a largo plazo me pasaron así. Estando sólida, no estando débil. Llenando un agujero con alguien, ¿no? Con una persona. Cuac. ¿Eh? Yo cada vez que escucho una madre, un padre mía o de otras personas, bueno, personas grandes, decir cosas como se quedó sola, ¿no? Fulana o algo así. Le agarra un odio tremendo y siempre digo, no sabés lo contenta que está. No sabés lo bien que le va en el trabajo. No sabés la cantidad de amigos que tiene. Primero porque es verdad en los casos que me nombran. Y segundo porque me da una bronca. Bueno, yo cada vez que la veo a mi abuela, lo primero que me dice, me abre la puerta, me dice, casájate, nena. ¿En serio? Sí, sí, sí. A mí me siento, digo, abuela, ¿viste? ¿Cuándo te vas a casar? No me dejes morirte sin verte vestida de blanco. ¿Te vestirías de blanco? 90 años tienes. Cásate de mentira. Pará, pero vos estás vestida de blanco si te casás. ¿Qué? ¿Eh? Así, con una cola larga, larga. Sí, ¿no? Todo, todo, todo el rococó. Obvio. ¿De qué se va a decir? Bueno, yo me casé de blanco en la primera vez. Yo a los 15 años no me quise tener vestido porque yo decía que era para el casamiento. Si no, le quitaba la importancia al casamiento. Mirá. Claro. No, yo también me puse 15 de blanco. Todo de blanco. Si estás muy tocada, ¿no te podés poner el blanco? ¿Hay que ponerse otro color? No, yo no puse blanco para los 15. Parecía una novia, ahora que pienso, cualquiera. ¿Vos te casaste, Ferno? Claro, vos también te casaste. ¿Te casaste una sola vez o dos? Dos. Mirá. Somos las únicas no casadas. Una vestida de calle y otra un color con dorado. Qué lindo. ¿Vos de qué color? Cremita y mi amiga Leticia Brediche vino de blanco, pero cremita y ella sabía que mi vestida era cremita. Y con alguien que le llevaba la cola. Ay, tu casamiento fue re lindo. Cuando bailamos Shakira un montón y la pasé genial y fue muy hermoso. Yo me casé recontenta, recontenta. Yo también me casé súper contenta. Re contenta. Y si me preguntabas en ese momento, ¿crees que esto va a durar toda la vida? Como dice esta, 80... 80 veces. Sí, no. Yo siempre decía, cruzo los dedos, espero lo mejor. Bueno, si lo hubieses creído por ahí, te casabas para toda la vida. Hay que creer, chica, porque si no... Pero mi ex marido era menos creyente que yo en ese sentido. Como que tengo una mirada realista de las cosas y esto, de vuelta, entiendo la fragilidad de las relaciones y bueno, y que es medio una lotería. A mí me encanta la gente. Igual, para ti, tenés una relación para toda la vida. Vos tenés una relación hermosa con el padre de tu hijo. Yo tengo una relación re para toda la vida. Por eso creo que mi mamá está contenta igual, porque de alguna manera esa familia sigue funcionando como tal. Mi mamá está contenta igual de algo. Claro, porque ella dijo que nuestra mamá, que es la misma, le preguntaba si se quedaba tranquila si ella estaba acompañada. Yo siento que el papá de mi hijo es mi recontra familia y es mi compañero de crianza y yo lo adoro para toda la vida. Es verdad que el padre de tus hijos es familia para toda la vida. Sí, y la verdad que es un gran padre, un gran compañero con Juli que está muy presente siempre, entonces digo, no fue una cosa desacertada y sí, es algo para toda la vida. No, es un golazo. Yo no puedo creer la gente que piensa tipo, el fracaso del divorcio. ¿Qué fracaso? ¿Siete años con alguien? Es un golazo. No me lo hubiera imaginado en mi vida. Esta 20. Es un amor para toda la vida. No, y aparte si hubo, o sea, en mi caso hubo amor, un amor fantástico. Tengo dos nenas de ese amor. Después que no pudo perdurar a través del tiempo, es otra historia. Bueno, Juli, digo, una vez Cecilia Roth, yo fui a un asado con ella y estaba todo su sexo en el asado y me dijo, André, le dije, qué lindo esto. Y me dijo, a la gente la conoces cuando te separás. Y ahí está, viste, en el divorcio, cuando empiezan a pasar esas cosas, que te empiezan a ver con el tema de la guita, con el tema de la mala leche. Y la verdad es que está bueno, viste. Y ahí te diste cuenta que elegiste una buena persona. Hay una frase que dice, nunca te cases con un hombre del que no quisieras estar divorciada. La escuchás. Y es, también es cierto. Hay gente muy feroz a la hora del divorcio. También es verdad que cuando hay mucha guita, hay más posibilidades de que todo sea un quilombo. Cuando las cosas son medio como ahí, como, bueno, qué nos vamos a sacar. Pero viste que la plata despierta. Sí, sí, pero sí hay, cuando hay poco, cuando no hay tanto, también he visto relaciones donde se han tirado y te han querido sacar, así sean dos pesos con cincuenta. Sí, porque es que... Dame hasta por la sartén. O sea, se pelean hasta por una sartén. Y lo he visto. Entonces digo, y decís, loco, ¿cuál es? Tuvimos algo hermoso. ¿Por qué me haces esto? O por los pibes. O sea, se pelean por los hijos y los usan de rehén. Digo, hay algo donde las personas se vuelven horribles en un momento. Y vos decís, loco, o sea, dormíamos juntos. O sea, fuiste mi compañero de vida. Y bueno, ahí es donde te digo que elegiste una buena persona para toda la vida. Porque sigue siendo algo para toda la vida. No me acuerdo. Que sí, que es verdad que estabas diciendo. Sí, que es verdad. Que hay gente de esos puntos. Que sí, que es verdad. Es verdad. Hay quienes dicen que está todo bien en una pareja hasta que se casan y ese es el fin. Viste, como que estigmatizan el casamiento. Yo no sé ni para qué sirve hoy por hoy el casamiento. Miren todos los quilombos que hay por casarse, por estar en pareja. Hay que estar soltera, chicas. No, pero yo eso que dije en el texto, esto de cuando escucho los conflictos que tiene la gente que está en pareja, digo, no quiero volver a ese lugar ni loco. Hay algo de estar en pareja que perdés cierta libertad. Esa vulnerabilidad que te da amar a alguien y pensar a ese alguien. Qué miedo. Que perdés cierta libertad. Qué miedo que te hagan mal de vuelta. Perdés cierta libertad. Ya no... Le das un poder a alguien a poder hacerte mucho daño. Si esa persona quiere, te puede... Es inherente al amor. Si esa persona quiere, te puede hacer muy bien. Pero bueno, ese poder lo tiene esa persona. Pero perdés... Nosotros siempre pensamos, tipo, con lo bien que estábamos, ¿para qué? Y es cierto, es cierto. Es un vértigo muy grande, ¿no? Qué verdad. Es un vértigo, sí. Es un vértigo muy grande. Cuando te... A mí me pasa que siempre que me vuelvo a enamorar, me encuentro tipo, otra vez acá. Chicas me convencieron, yo acá se lo dejo. Sí, yo estaba. Sí. Basta. Basta de vértigo. Es hermoso, pero te da mucho vértigo. Igual es lindo estar en pareja. Para mí lo único que te salva es el amor. Siempre digo eso, ¿no? Yo estoy... Si me decís qué buscás en el futuro, y no sé, como la frase de Fito, el amor después del amor. No sé, yo he tenido mucho amor y me ha hecho muy bien. Y después de ese amor, que venga del amor después del amor. Y después del amor después del amor. Después otro amor en la callecita. Y si es un pasaje mejor. Pero viste que van cambiando las caras y los tipos o las minas y es que es como medio te gusta que el otro te ame. ¿Se entiende lo que digo? Sí, que cambias. Lo que te produce, la otra persona termina siendo medio lo mismo. La persona cambia. Reflejos, sí. Y lo que buscás es la sensación de estar acompañado y de que otro te ame y de gustarle. Amamos como nos amaron en la infancia, dice un libro de Milena Busquets que me pareció muy hermoso. Hay algo muy primario también en la forma de amar. Hablamos de los celos anteriormente. En todas esas cosas, en las cosas que te hacen sufrir y en las cosas que te dan alegría y que te completan. Me parece que hay algo re primario que tiene que ver con crianzas, con cosas vividas, con relaciones con madres y padres. Por eso es medio peligroso. Porque hay muchos pibes que fueron muy golpeados o que fueron abusados. Y que hay cosas que sí, que buscan y que repiten. Por eso hay que sanar mucho, porque si no repetís una y mil veces la misma historia. Ahí coincido con vos. Hay algo donde siempre estás repitiendo. Bueno, yo estoy siempre con músicos. Capaz estoy repitiendo. Y yo con hijos de... No, pero digo, está bueno sanar. Yo pienso que está bueno estar con alguien si realmente esa es la persona que elegís y el amor es genuino y no estás llenando vacíos porque no te bancas a estar solo. Me parece que la soledad es un paso muy importante en la vida y que todos en algún momento de la vida, como Ana, tenemos que estar solos en algún momento de la vida. Es un estado que no podemos perder. Disfrutarlo, ¿no? El disfrute de la soledad. Es fundamental. No podés estar con alguien más si no entendés cómo estar solo. Conocernos a nosotros mismos. Sí, y el amor propio. Exacto. El amor propio. Exacto, es importante. Sí, distinguir cuando alguien viene a llenar algo que está incompleto en vos o cuando alguien viene como genuinamente a acompañarte. Sí, a sumar, a acompañar, a estar a la par. Total. Sí, si nadie puede llenar un vacío si no sos vos. O sea, nadie puede llenar algo. Pero, o sea, el amor primero es con uno porque no podés querer a nadie si vos no te querés primero a vos, básicamente. ¿No? O sea, no buscar la salvación en el otro, sino que estar uno en paz. Entendés, mucha gente busca salvarse. Como que va a venir un príncipe azul de Disney y te va a salvar. Nadie te salva. Te salvás vos sola. Exacto, y con eso nos despedimos. Chicas, se salvan solas. La de mí, contame, decime cuáles son las cosas que nos salieron como querías. Las cosas que nos salieron como querías. Las cosas que nos salieron como querías. Subtitulado por Jnkoil. Gracias.